hola cómo están soy Héctor Patricio de The Dojo MX hoy les vengo a hablar sobre otro libro que me ha ayudado a ser mejor desarrollador aunque no tiene una sola línea de código y no habla de desarrollo específicamente este libro tiene bastante que ver con el trabajo el trabajo que compartimos y como lo hacemos público y es de un autor que ya les hablé que se llama Austin Cleon es este libro que se llama show your work o en español me parece que se llama muestra tu trabajo este es un libro que a diferencia del pasado que les hablé de Austin Cleon habla acerca de cómo podemos compartir nuestro trabajo con el público y nos da tips sobre cómo podemos animarnos a hacerlo igual que los otros trabajos de Austin Cleon es un libro bastante fácil de leer de hecho es un libro que se lee en unas poquitas horas si te sientas a leerlo de principio a fin pero yo creo que la sabiduría contenida en este libro no se puede digerir en tan poquito tiempo aunque sea muy fácil de leer este libro lo releo cada año o cada dos años porque cada vez que lo leo encuentro algo diferente de hecho esta vez que lo leí fue la primera vez que me animé a subrayarlo aunque como pueden ver tengo bastantes notas por ahí separadas el libro consiste de 10 capítulos que te van llevando de la mano gradualmente a convencerte de compartir tu trabajo les voy a contar capítulo por capítulo de qué trata para que se animen a leerlo el primer capítulo se llama no necesita ser un genio y en este habla acerca de que muchas veces creemos que las personas que comparten su trabajo son genios porque pues parece que lo hacen muy bien pero en realidad este capítulo nos habla de que no es necesario que lo seamos porque podemos compartir otras cosas que no solamente son trabajo terminado sino nuestro proceso y otras cosas nos habla también de la importancia de la comunidad dice que la mayoría de las personas cuando piensa en un genio creativo generalmente piensa justamente en el genio creativo que creció solo no que sus ideas vienen de la nada o del vacío pero eso nunca ha sido así todos los artistas los grandes artistas que conocemos son vienen de lo que llaman en inglés un sinius o una escena de desarrollo de talento o de cultura o de arte entonces mozart por ejemplo pertenecía a una escena en la que había varios más compositores y músicos al mismo tiempo que él y con los que compartía ideas por ejemplo no lo mismo pasa con todos los grandes pintores escultores escritores perteneció a una escena con la cual podrían compartir sus ideas lo mismo pasa con nosotros hoy en día siete aislas y piensas que tienes que ser un genio que trabaja solo y que solamente si puedes compartir tus ideas no vas a lograr mucho porque no te vas a beneficiar de todo lo que la comunidad te puede dar por eso hay que encontrar una escena en la cual compartir cosas el siguiente capítulo que se llama piensa en el proceso no en el producto habla y ahora acerca de una idea que ya les había mencionado que generalmente no es necesario que compartas productos terminados puedes grabar diferentes partes de tu proceso registrarlas mediante por ejemplo un blog post un vídeo o alguna foto y compartir estas partes del proceso sobre todo y muchas veces nos pasa así no podemos compartir el producto al final porque estamos bajo un non discursion agreement o sobre protesta de no de no compartir nuestro cliente por ejemplo no sobre todo si somos desarrolladores sin embargo si puedes compartir partes pequeñas del proceso que le puede beneficiar a otras personas o imagínate lo como un open source por ejemplo imagínate que desarrolles un módulo que puede ser de uso general y que lo puedes compartir para otras personas esa pequeña parte de tu proceso lo puedes liberar sin liberar tu producto final no tienes que compartir todo tu código por ejemplo el capítulo 3 se llama comparte algo pequeño todos los días está este capítulo hace años que lo leí me presentó una idea que me parece bastante bastante buena entonces les quiero compartir la imagen a ver si se ve entonces aquí está lo que compartir es en un día lo que compartir es en un mes y finalmente lo que compartir es en un año que pues ocupa toda la hoja verdad entonces este esta idea de compartir algo pequeño cada día es la idea de la composición o del interés compuesto se llama aunque la primera vez que compartas se va a ver muy poquito con el tiempo vas a vas a mantener o vas a crear una cantidad grande de trabajo que si lo ves en retrospectiva es inmenso y todo ese valor que aportas a la comunidad y que te va creando un nombre poco a poco se verá gigantesco dicen que justamente por aquí hay una frase que siempre que siempre que se ve que alguien tiene éxito en algo parece que lo logró de la noche a la mañana verdad pero en realidad no pasa así fue construyendo su reputación y su éxito poquito a poquito por aquí hay una frase de Russell Brand que dice que hacer esto de compartir algo pequeño cada día no es fácil parece simple pero no es fácil y que requiere una estructura fastidiosa entonces imagínate lograr compartir algo durante un año entero algo pequeño cada día requiere que hagas cosas o que tengas una estructura bastante rígida para que puedas cumplirlo cada día otra de las cosas que este capítulo presenta que se me hace bastante importantes es aunque tenemos que compartir o tenemos que esforzarnos por compartir constantemente cosas idealmente cada día aunque sea algo pequeño no deberíamos compartir basura por eso hay que hacer el test del y que le dice de aquí so what test esto significa que no vamos a compartir cosas que no sean valiosas o que no sean importantes para alguien verdad con el siguiente capítulo si es el 4 se llama opet abre tu cabinete de curiosidades en este habla acerca de los gustos y de por qué deberíamos de compartir cosas que nos gustan por ejemplo no o los autores que nos llaman la atención dice que no hay gustos culposos por ejemplo que deberíamos tener orgullo en aquello que nos gusta y si realmente sientes que no deberías compartir algo que te gusta más bien debes examinar por qué no deberías hacerlo también habla acerca de cuando compartimos algo generalmente tenemos que darle crédito de donde lo sacamos y si no podemos hacerlo esta es una idea que también se me hace bastante importante si no podemos compartir algo con el crédito debido no deberíamos compartirlo porque eso puede ser un plagio el capítulo 5 se llama di buenas historias o cuenta buenas historias y en este habla acerca de la importancia de la narrativa y cómo es importante que todos los que compartimos algo lo hagamos con una buena estructura habla acerca de las estructuras narrativas más comunes y cómo podemos aprender a decir historias que de verdad atrapen a las personas habla acerca por ejemplo de la estructura de Dan Harmon o la estructura de Kurt Vonnegut y otras estructuras como la de Gustav Freytag en estas se habla de las estructuras de historias más comunes y cuando le das el capítulo te darás cuenta de que la mayoría de historias que hemos visto en películas en libros o en cuentos cumplen con alguna de estas el capítulo 6 se llama enseña lo que sabes y habla acerca de la importancia de enseñar de forma estructurada nuestras habilidades nuestros conocimientos en este capítulo en el 6 habla acerca de que incluso los grandes personas que crees que tendrían razones para guardar secretos profesionales no lo hacen y generalmente lo comparten su conocimiento abiertamente da el ejemplo de la barbacoa de Franklin una barbacoa de Austin Texas en la cual dice que se forman muchas personas a lo largo del día para comérsela el cuate que las hace enseñó abiertamente en varios programas de televisión o en series de YouTube como lo hace sin miedo a que le roben la receta no tú pensarías que sería alguien que tendría miedo a que le roben su receta él lo compartió abiertamente y lo que hizo fue conseguir más clientes verdad entonces no deberíamos tener miedo a enseñar lo que sabemos pensando que vamos a crear competidores sino lo que vamos a ganar es más allegados y personas que nos pueden enseñar otras cosas el capítulo 7 se llama no te vuelvas spam humano y pues creo que el capítulo o el título se explica solo pero la idea más importante de estas es que no debemos reclamar atención sin antes darla a nosotros entonces dice que para ser escuchados antes tenemos que escuchar o para que alguien comparta lo que nosotros compartimos tenemos que compartir sí compartir antes lo que ellos hacen o interesarnos en lo que ellos hacen entonces ya hablamos un poquito de eso de eso de que no deberíamos compartir cosas sin valor pero es más importante no reclamar atención el capítulo 8 trata de o se llama aprende a recibir los golpes o un golpe y en este se nos habla de que cuando compartes cosas necesariamente vas a traer odio hacia ti odio de personas que no les gusta lo que haces o de personas completamente aleatorias de internet que les gusta andar jodiendo gente lo que deberías hacer aquí es aprender a tomar las cosas como de quien vienen y también dar algunos consejos como por ejemplo guardar los buenos comentarios en algún lugar para que los puedas revisitar y ver que tu trabajo está teniendo impacto en las personas el capítulo 9 se llama véndete y habla acerca de cómo conseguir dinero haciendo pues lo que te gusta si creas contenido creando contenido este capítulo habla de más que técnicas de cómo conseguir dinero te cuenta por qué no es malo que busques conseguir dinero con tu trabajo o con las cosas que compartes y da algunos consejos prácticos como por ejemplo crear una lista de correos lo más pronto que puedas dice que justamente lo que puedes lograr en redes sociales no es mucho porque no es tuyo pero cuando creas una lista de correos es mucho más efectivo porque la puedes usar para muchos propósitos el capítulo 10 finalmente se llama quédate por aquí o quédate cerca y trata acerca de cómo puedes mantener este proceso continuamente porque puede que en algún tiempo empieces a compartir trabajo pero de repente te te canses y no lo haces ya pero en este capítulo se dan algunos consejos acerca de cómo puedes mantener tu trabajo constante y cómo puedes no quemarte da algunos consejos contraintuitivos como por ejemplo tomar sabáticos o tomar descansos que algunos artistas famosos han hecho esta parte específica se llama vete y regresa también habla acerca de un concepto que le dice chain smoke en el cual pues dice que antes de que acabes un proyecto debería estar empezando otro para que no se te acabe el momento y finalmente habla acerca de aprender nuevas cosas y compartir ese proceso de aprendizaje esto es algo que he visto hacer a muchos de los desarrolladores que admiro después de aprender o dominar un lenguaje o alguna tecnología inmediatamente empiezan a aprender otra y siempre mantienen la mentalidad del estudiante o la mentalidad del aprendiz esto es algo que si quieres seguir compartiendo con la comunidad seguramente te va a generar muchas ideas y aquí tiene una frase que no sabría cómo traducir al español pero se entiende dice que bueno la frase que tiene dice start over y tachado y luego dice begin again aquí la idea que transmite o que quiere transmitir es que cuando vuelves a empezar en un nuevo proyecto no lo haces de cero sino que estás cargando todo el conocimiento la experiencia y las ideas que el proyecto anterior te dejó este es un libro que ha dado mucho de que hablar en periódicos, en redes sociales y sin duda es un libro que te va a beneficiar si eres desarrollador y quieres compartir tu conocimiento con otras personas te invito a que lo leas y que lo podamos discutir si te interesa y si te interesa